Y esto va con mucho cariño para todas las mujeres trabajadoras de este país Para todas las temporeras, bendite caballero, junto a Pensamiento Pú Hace algún tiempo vino del sur y en su mochila caía sueños de mejores días La temporera dejó su hogar y allí en su tierra lojana lloré a un niño que lo extraña Hace algún tiempo vino del sur y en su mochila caía sueños y ilusiones para mejores días Porque lo que quiere es mirar para arriba La temporera dejó su hogar y allí en su tierra la van a extrañar Su niño llora porque no está más, la temporera se va a trabajar Temporera tienes que trabajar, duro en la tierra para cosechar Ahí temporera tienes que luchar para que mañana vuelvas a ahogar La temporera tiene que trabajar, duro en la temporera Hay algún tiempo temporera, un niño pequeño espera Su madre la temporera va para que le quiera A trabajar, a cosechar, a poner el hombro para mejorar Si tiene fe le va a resultar, bajo lo suyo va a regresar ¿A quién? No se llame, 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 no se llame En esta vida hay un Dios que mira, se hace el beso pero siempre adina Pero nunca deje que te pase por encima Temporera tienes que trabajar, duro en la tierra para cosechar Ahí temporera tienes que luchar para que mañana vuelvas a ahogar Y para los niños temporera, calla y lejos temporera Un niño pequeño espera, su madre la temporera Y para los niños temporera, pa' que le quieras Lucha, lucha cada día, mirando una foto no se motiva Levantándose para el día a día, la tierra es dura y en la batalla A trabajar, a cosechar, a poner el hombro para mejorar Si tiene fe le va a resultar, bajo lo suyo va a regresar ¿A quién? Temporera tienes que trabajar, duro en la tierra para cosechar Ahí temporera tienes que luchar, pa' que mañana vuelvas a ahogar Y para los niños temporera, calla y lejos temporera Un niño pequeño espera, su madre la temporera Y para que le quieras Para todas las trabajadoras de mi país Chile Pensamiento Solo que caballero Soledad Gracias.